acciones por la seguridad vial municipios del valle de aburrá barbosa viajando seguros por el norte sensibilización a más de 1500 personas en la vía intervención de cinco puntos críticos por la agencia nacional de seguridad vial programa mensual en bici por barbosa presencia en horas pico en instituciones educativas y jardines infantiles se aumentaron a 8 los agentes pedagógicos campañas de educación al conductor en instituciones educativas y empresas bello cultura de la movilidad vivo seguro actividades ludicopedagógicas en instituciones educativas vías principales parque municipal y centros comerciales en el 2018 se han realizado 95 capacitaciones con formación en instituciones educativas de 12 patrullas viales con jóvenes que realizan su alfabetización como agente de tránsito cívicos a la salida de los colegios caldas progreso desde la seguridad vial campaña educativa y preventiva en redes sociales de la secretaría de transporte y tránsito con la etiqueta numeral movilidad en progreso con la patrulla infantil se realizan actividades semanales para generar conciencia desde la infancia sobre el comportamiento adecuado en las vías capacitaciones en instituciones educativas a los infractores a los conductores de servicio público y peatones copacabana plan estratégico de seguridad vial promoción de conductas y comportamientos seguros en la vía y ocupación del espacio público la mesa de entornos protectores para los jóvenes y adolescentes incluye educación vial ubicación de puestos de control en las vías visitas a puntos críticos de mayor accidentalidad en copacabana operativos de control a emisiones de los vehículos junto con el área metropolitana la estrella seguimos avanzando seguridad vial más de 30 campañas de educación vial para empresas y colegios fortalecimiento de las patrullas escolares donde los niños más grandes cuidan a los más pequeños realización de tres puntos de intervención seguros donde se capacitaron más de mil ciudadanos instalación de 357 señales de tránsito actividades lúdicas con la participación de solo bus para educar a los actores viales revisión del estado y cumplimiento de requisitos de los vehículos de transporte escolar sabaneta la vía es de todos actividades lúdico pedagógicas en las que han participado 9 mil 300 personas en el 2018 enfoque en los actores más vulnerables peatones motociclistas y ciclistas campaña de respeto a zonas para parqueo por movilidad reducida socialización de las normas de tránsito con patrulleros infantiles y colegios del municipio